¿Cómo es viejo? ¿Estudiaste para el examen? Hermano, si yo soy el profe del profe, matemático, filósofo Jóvenes, tienen dos minutos para terminar Profe, aquí está No, 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 excelente Muchas gracias ¿Y tú? Con Samsung Plus disfruta y experimenta más beneficios Como mejoras constantes al actualizar su software A la última versión autorizada por Samsung Si eres Samsung Plus, descarga esta aplicación de Galaxy Apps Y disfruta de mucho más Soy Samsung, soy Smart Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego